Sí, estoy muy feliz de estar acá para poder hablar con todas las personas, el máximo de personas posible, sobre ese debate tan importante que es una cuestión de vida o muerte. Sí, estoy muy feliz de estar acá. Como una mujer que ha pasado por tanto dolor y sufrimiento por conta de las consecuencias del aborto físicas y psicológicas, siento una figura importante para decir, principalmente para las chicas que están usando el panamelo verde, para que no hay ningún tipo de empoderamiento en el acto de hacer un aborto. No podemos hablar sobre seguridad pública y tampoco de salud pública, sino vamos a hablar qué es de hecho hacer un aborto, porque de hecho no hay empoderamiento, emancipación femenina o tampoco libertad en este hecho, porque ¿qué tipo de empoderamiento hay en sentir la misma contracción de parto, el dolor, las náuseas, el vómito, y tanto y tanto dolor y desespero para por fin no salir de dentro del cuerpo de la mujer un bebé, pero pedazos de bebé? Entonces, ¿qué tipo de empoderamiento es? ¿Por qué están luchando por eso? Argentina ahora está pasando por una crisis económica muy fuerte. 30% de su población ahora está viviendo abajo de la línea de la pobreza. Las mujeres de Argentina no están abortando porque les gustan abortar, están abortando porque no tienen empleos, no hay vaga suficiente en los maternales para dejar sus hijos, para poder trabajar y ser económicamente independientes. Hay leyes para poner las violaciones, pero tampoco son eficaces. Entonces, ¿cabe a vosotros legisladores luchar para hacer políticas públicas, para mantener la vida y no para sacar la vida, principalmente para mantener la vida de los dos? La verdad que muchas personas me preguntan por qué yo no tento me librar de todas esas fotos antiguas. La verdad que me gusta mucho ser honesta y trabajar siempre con la verdad, que ahora soy una figura prohibida, pero solo soy prohibida porque conocí mi propia piel, la muerte. Entonces, es muy interesante para mí que las personas puedan ver cómo yo era y que ha siempre la posibilidad de cambiar para una persona mejor y también siempre de recibir el perdón y la misericordia de Dios. Bueno, lograste formar tu familia y en un momento dado, hablando del aborto, ¿culpaste o dijiste que la culpa es del FMI? Sí, la verdad que acá en Argentina ahora con toda esa crisis hay mucha presión de varios órganos de fuera. Sabemos que el FMI hace presión, la ONU también con su agenda abortista, travesti de palabras como derechos reproductivos de las mujeres, UNICEF también. También hay organizaciones internacionales que quieren hacer funcionar la industria del aborto en toda Latinoamérica, solo para lucrar, tener más dinero, sí. En cuanto a la recorrida que está haciendo en el país, ¿crees que muchas mujeres te van a escuchar? Sí, claro, muchas mujeres están escuchando, principalmente las jóvenes. Es muy difícil para mí que estoy, hoy es el décimo, séptimo colegio de jóvenes que estoy hablando en, no sé, quince días. Todos vosotros, con excepción de ayer, un colegio católico también, todos los otros quince, había niñas que después de la charla me llamaban para decir, sí, yo fui violada, sí, yo hice un aborto. Entonces, ¿qué está pasando con las niñas argentinas? ¿Por qué la prioridad es hablar sobre aborto? Y no, ¿por qué las chicas de Panamera no están luchando para que nuestras niñas, y digo nuestras, porque también soy mamá, voy a tener hijas un día, tengo un hijo ahora, pero soy parte de esa generación. ¿Por qué las niñas argentinas están siendo violadas? ¿Por qué nadie está luchando para que eso se cierre? No, 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 no.